Julián Álvarez pues habló con nosotros en una exclusiva y mi compañero Gino del Corte que está aquí conmigo le preguntó sobre Gerardo Ortiz que es amigo suyo, colega suyo y que como saben ha sido acusado de incitar a la violencia contra la mujer mediante las imágenes de su más reciente video musical y también ese video se filmó en una casa que ha sido vinculada a un cartel de la droga en México. Así que somos todo oídos Gino. Así es Mario y fíjate que este tema tan polémico ha traído a Sol y a Sombra a Gerardo Ortiz la verdad y a pesar de que Julián está arrasando musicalmente hablando y donde se presenta llenos totales fue inevitable preguntarle sobre este tema Mario honestamente y además aquí también nos adelantó solo al Rojo Vivo que planea un proyecto nuevo con Ricardo Montaner así que ¿qué te parece si vamos a ver? Excelente. El cantante originario de Chiapas México Julián Álvarez empezó con el pie derecho su gira de promoción por Estados Unidos y en su paso por Miami nos habló de su amigo y colega de la música regional mexicana Gerardo Ortiz por los problemas que tiene con las autoridades de México donde estuvo detenido. Como recuerdan Gerardo es acusado de apología del delito por el video Fuiste Mía. ¿Sabe que yo siempre me reservaba un poquito de todos los temas viejo más en cuestiones de esas me pesa mucho es un amigo que sí le tengo mucho precio a él o su equipo de trabajo a él lo conozco desde antes que fuera solista. Sí me pesa mucho lo que he estado seguiendo y también me reservo mucho de dar mi opinión. Cambiando de tema Julián es un hombre de campo acostumbrado a los animales y a los caballos pero al parecer no pudo domar a un pequeño caballito. Ademas nos dice lo que lo ponía a hacer su padre cuando era muy pequeño. Ese potrito no tiene, bueno no sé, pero no tiene manejo pues. Ok. Entonces no, vaya, no, la lluvia le voy a trepar y me le trepé y me salió un loguito y mi hermano la tenía jalada pues más rápido. Antes mi hermano yo agarramos los becerros allá con mi papá, es más mi papá, éramos la diversión de mi papá, mi papá los agarraba y decía trépesele. Y nosotros no, no, trépese, ahora pues va para arriba y nos trepamos, va, ¿cómo que te tomó ese becerrío? Va para arriba otra vez. Y para finalizar nos confiesa qué fabuloso proyecto trae en Puerta con nada menos que Ricardo Montaner, ídolo de la balada pop. Desde hace dos años que platicamos que íbamos a hacer algo, él trae una producción en Puerta que me está invitando a formar parte y vamos a entrar. No podría darle más detalles, temas, nombres, exactamente qué es lo que se va a hacer porque yo soy invitado, creo que el indicado va a ser viejo. Así que ahí lo tiene Julión que está acabando, pero bueno, ya lo vimos ahí a bordo de ese pobre caballito. A mí me encanta Julión, pero ese pobre caballito yo lo tengo pegado al alma. La verdad, pues es el riesgo, ¿no, Mari? Es como el torero que estás picando al toro tarde o temprano, te asumes a las consecuencias de que te puede cornar, ¿no? Igual te está metiendo con un caballito. Bueno, yo te digo, no, pero definitivamente los animales sienten y padecen y no vienen a este mundo para que nosotros estemos burlándonos de ellos. Eso de los becerritos es algo muy típico en el campo, pero por eso en este show siempre hablamos de esto para concientizar a la gente de que no porque se haga es necesariamente algo positivo o bueno. No divertirse a costa de los animales, Mari. No, definitivamente que no. No vinieron al mundo para eso. Gracias, Ginny. Más adelante vamos a regresar contigo a ver qué fue lo que compraste para tu bebé que está ya a diitas de que llegue la criatura. Así que aprovecha y duerme. Regresamos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.